Lloro fuerte de te, por amarte, por desearte, ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariñito. Yo no puedo vivir en esta caruela, porque lo que tenía se lleva al río. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. De la bailarquera, de la cintura, de a mí me da locura, de verte así bailar. Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar. Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar.